Alán está ya dispuesto. ¿Cómo estás, Soli? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar con este chico que se llama Lautaro. ¿Lautaro? ¿Lautaro? Joder, como un insecticida, macho. Lautaro. Qué pelo tan sano y abundante. ¡Que te levantes! ¿Cómo? Es que no oye nada. ¿Cómo va a oír? Ese hombre va en moto sin casco. Eso está homologado. Hola, Lautaro. ¿Sabías que hablaríamos de esto? ¿Qué diferente es tu amigo de ti? ¿A que sí? Sí. ¿Tu amigo, tu amigo? ¿El que está a tu lado es tu amigo? No. Ah, vale, pues nada. Igual se han conocido en el barbero. Bueno, dime, Lautaro, ¿qué quieres saber? Bueno, yo tengo una duda que desde tiempo tengo en mente, que es... ¿Me corto el pelo o no? ¡Hostia, sí! Venga, otra persona. Venga, gracias, Lautaro. Vale, vamos a hacer una canción inspirándonos en tu pelo. Nos ha tocado la lotería. Hoy nos ha tocado la lotería. Me ha tocado a mí porque empiezo yo. Me ha tocado a ti. A mí la pedreo luego. Vamos. No sé de dónde eres, quizás eres de Huelva, pero en la cabeza llevas una selva. Lautaro, quizás se mepa la mano. Se ve que no se llama Lautaro. Está gritando. Es igual no haberse levantado. Ese hombre no se peina. Ese hombre lleva un casco. Ese hombre transporta a su familia ahí debajo. Ese hombre es un hombre, suponemos. Solo vemos su pelo. Es que se acababa. Se me ha colgado internet. Pensás que queríamos cantar tú. No vemos su pelo. Es el pelo de su abuelo. ¡Pelo! Son todos los pelos del mundo, unidos en un solo cráneo, el de Lautaro. Y dentro vive una familia de hámsters. Y dentro vive una familia de inmigrantes. Ese pelo es el volcán que explotó en Islandia. La ceniza se ha cuajado y ha convertido su cuero cabelludo. En algo tan... ¿Espeso? ¡Peso! Y la gente dice, ¿qué es eso? Pues es mi pelo, dijo Lautaro. Y preguntó, en el programa me lo tengo que cortar. Y yo le digo, pues Lautaro, si no te lo has cortado ya, déjalo como está. Ahí estamos. Es que hay temas que ayudan, coño. Gracias, señor. Déjate de crisis. Déjate de conflicto internacional. Dame un pelaco. Teniendo ese pelo, ¿qué te importa la crisis? Lo que te importa a ti es la cotización del champú. Pues ya está. Déjate de calor. Déjate de minutos. Así he estado listos. De Another Trinidad. Gracias.